Va a entrar Takanori Entrando Takanori Van a estar listas las competidoras de la prueba Se dio la partida en la cuarta carrera del programa Retraso para Geitosa Se quedó en el último lugar También retraso para Zanjá La número 5 Y Beliberé Estas quedan en los últimos También Ausonfly en los últimos Rápidamente Romaña La número 1 La que viene a dominar la competencia Takanori presiona por la parte En la parte de afuera Mientras que trata de acomodarse La llegó Estefania Estela Estefania Estela está colocada en el tercero En el cuarto se recupera Janjá Posteriormente viene Karina Princes por la parte interior Luego se recupera Teitosa con Beliberé Y se quedó en el último Ausonfly El primer parcial es de 23-1 Los primeros 400 con Romaña Comodamente en punta Con cuerpo de ventaja Estefania Estela por la parte de afuera Corre en el segundo En el tercero sigue la llegó a Takanori En el cuarto Janjá En el quinto me liberé Luego Karina Prince Está quedándose en el último Ausonfly Dominándoles la competencia Romaña Romaña en la delantera Dominando la prueba Estefania Estela Corre en el segundo puesto Llego a Takanori para el tercero Me liberé para el cuarto Cuando entran Jan A la recta final Cuarta carrera del programa Dominando Romaña Romaña está de tres cuerpos Ahora de ventaja Romaña en punta Dominando la competencia Por la parte interior Estefania Estela Corre en el segundo Trata de atropellar Janjá Por la parte de afuera Pero Romaña Trae suficiente ventaja Y bonita acción ganadora Cuando faltan 100 metros Para la llegada Les gana fácilmente Romaña La número uno Y les ganó la llegó a Romaña En el segundo Janjá En el tercero Estefania Estela Posteriormente me liberé Ausonfly Luego la llegó a Takanori Heitosa Y Karina Prince En el último